Perdóname si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y no puedo dormir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar Será que mi delirio te amo más y más Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojada en llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntas ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado al momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Están en sus brazos mis besos Se escondes recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar Tanta sed de ti ¿Qué será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojada en llanto Mojada en llanto Mi corazón Está subiendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti?